Tarde Noticias, es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. En su huida incendiaron vehículos sobre el puente de El Arroyo, Aguapel. Las autoridades confirmaron dos personas fallecidas. En la zona de General Delgado, departamento de Itapúa, criminales detonaron un transportador. Los trabajos se trasladaron nuevamente a la zona del hallazgo de la camioneta que manejaba junto a su colega cuando se dio la tragedia. El cuerpo del sargento primero, Alexis Sosa, aún no fue encontrado. Este miércoles prosigue la búsqueda. La carga estaba escondida en bolsas de alimento para peces. A través de un sistema de análisis y monitoreo, agentes de la Senad apostados en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, incautaron 13.000 pastillas de éxtasis. Las tropas israelíes se encuentran en el corazón de la ciudad tras llevar a cabo una operación coordinada por tierra, mar y aire. Imágenes difundidas por el ejército de Israel muestran tanques dentro de los límites de la localidad. El partido fue en el cierre de la fecha 19 del torneo clausura. Los tantos para el decano fueron de Richard Ortiz y Hugo Fernández, mientras que Paul Charpentier descontó para la visita. Por 2 a 1, Olimpia derrotó a Luqueño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde para todos. Todos bienvenidos a Tarde de Noticias Tarde, muy calurosa tarde con mucha información. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando. El saludo a vos a la gente del otro lado. Que sea una hermosa tarde a pesar del calor. Sí. Bueno, que nos sigan acompañando. Qué complicado estar estos días. Bastante. Yo ya estoy atento a lo que nos trae Kiara porque estaba viendo por ahí el mapa que agarra todo. Parece que se viene otra vez como los días anteriores. Parece que sí, brevemente, según lo que anuncian, ya vamos a repasar el aviso meteorológico con Kiara. Así que estén atentos a eso. Sí, exactamente. Ya les adelantamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hoy en Tarde de Noticias. Vamos a estar contándoles más detalles con relación a este médico naturalista. Él está siendo buscado. ¿Por qué razón? Porque habría abusado durante 4 días consecutivos de una mujer de 30 años en Villa Oliva. La mujer dijo que le dio algunas bebidas, un brebaje y en todo momento había mucho. Ella perdió el conocimiento y durante este tiempo se dio el abuso. ¿Qué pasa con este hombre? Hoy le contamos en Tarde de Noticias. Es el día número 7 de búsqueda del militar desaparecido Alexis Sosa. El despliegue es realmente grande. Hablamos de que los trabajos se siguen desarrollando. Hasta el momento no se ha dado esto que sin dudas aqueja a todos sus familiares y amigos. El despliegue es realmente grande. Hay personas ya identificadas de este grupo. La mayoría de los billetes fueron entintados, quemados o están, digamos, fragmentados en algunos casos. Entonces agarré, yo me levanté y me apuntó con un paso 47 y con mano en la cabeza le digo yo tengo la llave, comadre. Y le tiro la llave y me dice que hace esto, el suelo pues se va a matar. 15.5 en todo el territorio nacional. Es momento de darle un repaso a los datos del tiempo. Atención, sí, a lo que se viene con el clima. Ya les voy a contar en breve. Cielo nubladito a estas horas de la tarde, 32 grados de la temperatura. La sensación térmica es la misma, humedad de 44%, viento que va soplando con dirección este a 20 kilómetros por hora. A partir de esta tarde, meteorología pronostica lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en la noche y la lluvia continuaría por la madrugada. Descenso de temperatura 27 grados en la noche y la por la madrugada 24 grados. Vayamos al extendido que dice meteorología para los próximos días. Mañana jueves también se pronostican lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. 24 la mínima, 29 la máxima. El viernes hay pronóstico de lluvias. 24 de mínima, 35 grados la máxima. El sábado también se pronostican precipitaciones con mínimas de 26 grados y la máxima de 36. Y el domingo también hay lluvia, según meteorología, con una mínima de 26 grados y la máxima que alcanzarían los 37. Hay un boletín especial también, sí, un sistema de tormentas que afectaría a la región oriental, centro y sur de la occidenta. Los departamentos y los periodos de afectación, centro, sur de Boquerón y presidente Ayes desde la madrugada y hasta la mañana del jueves 9. Sur de Concepción, San Pedro, Central, Asunción, Ñe, Embucú, Misiones, Paraguay y Cordillera desde la madrugada y hasta la tarde del jueves 9. O sea, mañana. Exacto. Exacto. Las tormentas con alta frecuencia sobre el área y también hay probabilidad de que caigan granizos durante este evento meteorológico. Solo se salva a Pedro Juan, por lo que vemos ahí, porque parte de Concepción también va a agarrar. Y parte del Chaco. Presidente, a ver. Presidente Ayes, sí. Presidente Ayes. Dice centro, sur de Boquerón y presidente Ayes. Sí, sí, sí. Y el resto por lo menos no va a estar afectado por la lluvia del Chaco. Pero de este lado de la región, todos con excepción de Amambay. Casi todos, casi todos realmente. Así que a cuidarse mucho realmente, porque sabemos que últimamente estos fenómenos vienen con bastante fuerza. La naturaleza muchas veces es impredecible, no sabemos cómo nos va a afectar, cómo va a llegar. Y obviamente también la gente de Central y Asunción a tener mucho cuidado en las zonas en donde se inundan las calles, donde los raudales suelen ser un poco más complicados también y evitar esas zonas. En realidad evitar luego salir si es que se viene una tormenta fuerte, ¿verdad? Para evitar el tragedismo. Claro, pero si lastimosamente estamos por la calle, tratar de resguardarnos y evitar pasar por esos lugares que ya sabemos que son complicados. Bueno, actualizaciones en el hospital InGavi. Podemos decir que ya era hora en ese sentido. A partir de este momento todos los resultados laboratoriales se van a enviar por correo. Esto es lo que dio a conocer el IPS InGavi, que ofrece este servicio en lo que respecta a innovación digital. Los pacientes ya pueden recibir sus resultados a través del correo electrónico. Los interesados solo necesitan registrar su dirección en la admisión del laboratorio en los acomios y podrán acceder a sus resultados. Algo bastante básico, Rolando, hay que decirlo, que se da en cualquier lugar del mundo, por decirlo así. Pero bueno, ahora recién se cuenta en InGavi. Y en el sector privado al menos siempre se manejó así. Siempre sí. Bueno, ahora a partir de este momento también agilizándose el proceso. En el transcurso de esta jornada, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender en sus funciones a la agente fiscal Estela Mariscano por mal desempeño al frente de algunas causas, como por ejemplo la caja de jubilaciones bancarias y el emblemático caso Mocipar. Esta determinación, esta sanción será con goce de su salario básico. Mira, Rolando, un tema muy comentado también acerca de lo que tiene que ver con la pirotecnia, algo que empieza a estar en auge a partir de esta época del año. Sí, y también se utilizan en otras ocasiones cuando hay partidos de fútbol, eventos grandes. Y atención a esto, porque ahora hay que pagar tasas por el tema pirotecnia. O sea, que tanto quiero saber. O sea, que ya tenemos los detalles por ahí. Mientras charlamos de este tema, podemos intentar con el presidente la DINAC eventualmente, para ver qué nos explica un poco Sol. porque hay una serie de tasas que se tiene que pagar, que va a entrar en vigencia. Exactamente. Y, bueno, esto se tiene que de alguna manera regularizar a partir de ahora. ¿Cuáles son las nuevas tasas para actividades aéreas? Esto es lo que se aclara, ¿no? Desde la DINAC. Sobre vuelo de drones, vas a tener que pagar. Cae mucho también, se usa mucho cada vez más. Explosión de fuegos artificiales, se va a tener que hacer. Paracaidismo deportivo, esto me sorprende también. Yo pensé que se pagaba este, algún tipo de tasa. Yo pensé que ya se abonaba, claro, que para realizar ese tipo de actividades, el que ofrece el servicio tendría que estar coordinando, no sé, me imaginé, otras actividades aéreas. Las nuevas tarifas van desde un jornal a nueve jornales. Es decir, un promedio de 103 mil a 927 mil guaraníes. Los pagos deberán realizarse en el hangar de la DINAC, que está sobre la avenida Silvio Petirós, en Luque. Ahora, ¿cómo es el registro? ¿Cuál es el proceso? Sería realmente muy interesante preguntarles a ellos. Y cómo se va a controlar también. Eso. ¿Cómo vas a tener un control de dónde se está tirando fuegos artificiales? Ahí está hablando de fuegos artificiales. En el punto número 5 aparece con un jornal que sería de 103 mil 91 guaraníes. Ese sería el monto que se debe pagar. Pagar. Ahora, ¿a qué te expones si no pagas estos jornales también o no te pones al día? ¿Hay alguna sanción? Sí, necesariamente una multa. Y fíjate, para el tema de DROM hasta, a mirar un poco, si es de 1 a 30 días, 3 jornales mínimos, que serían por encima de los 300 mil. Y, a ver, 6 jornales, si es que es de 31 a 60 días de utilización, ¿verdad? Claro, uno tiene que pasar seguro el... 600 mil y algo, ¿verdad? Y 9 jornales, si es de 61 a 90 días, que estamos hablando ahí de los 927 mil guaraníes. Esto creo que es el monto más elevado que se registra en concepto de tasas, como así también para el paracaidismo deportivo. ¿No? Vamos hasta este exterior, se está trabajando Araceli Romero. Hola, Ara. Hola, Rolando. Bueno, estamos aquí en la casa de Jennifer Quintana, está toda su familia. El último adiós. Su hermana acá nos va a decir un poquito. Lo nuevo que tienen es de que se le liberó a quien era su pareja, Anto... El apellido de Urea Peme Cuanain. Y justicia es lo que pedimos, justicia, porque no se le puede liberar más si nosotros ni siquiera declaramos. La fiscala ni siquiera nos llamó a nosotros a declarar. Ella le liberó, ni siquiera nos explicó el por qué. Y queremos justicia, queremos cambiar, que se cambie la fiscala, que agarre otra fiscal, otro fiscal el caso. Uno que sea competente y que no se quede en el opareí, en el opareí, como se dice. ¿Ustedes tienen pruebas, audios inclusive? Tenemos pruebas, tenemos fotos, en el teléfono de ellas están todas las amenazas. Y el audio que nos llegó ayer, donde él confesaba que él le mató a mi hermano. Señor. Y eso es lo que yo, él mató. Nosotros tenemos audio del muchacho, y queremos justicia. Pues si no hay justicia, nosotros no nos vamos a hacer justicia. Sin por medio, eso, o sea que yo, yo digo, tres niños, y yo voy a hacer justicia. Sí o sí, sí o sí. Sí, 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 sí. Hablan el dolor, compañeros, ante este hecho, nosotros que estamos siguiéndolo desde el día uno. Tenemos el audio para compartir, el audio que la familia también nos facilitó, que podría ser muy importante para que la fiscalía actúe en este caso, compañeros. Escuchemos. Bueno, ahí compartíamos el audio, Anto, ¿verdad? Las palabras también de dolor acá de tu papi, y bueno, ahora ya van a llevar a su última morada a tu hermano. Ahora le vamos a llevar ya, le estamos despidiendo con dolor a mi hermana. Y nada, justicia, lo que pedimos, que no se quede en el opareí, que se investigue hasta el último y que se le agarre otra vez al muchacho, porque él no puede estar libre. Deja tres huérfanas, tres niñas, y hasta su hija, que vivió todo el trauma, está pidiendo justicia. Bueno, mucho dolor, compañeros. Nosotros estamos acompañando a la familia, enviándoles y dándoles nuestros pésame, nuestras fuerzas. Y esperemos entonces también al actor de la fiscalía, en este caso, para tener un poco más de esclarecimiento, Rolando Solange. Perfecto, Araceli. Ayer, ya en la morada judicial, había mencionado que va a llevar algunos días, decía el doctor Pablo Lemir, el resultado final de esta autopsia, no obstante, ellos determinaron que la sábana que tenía por el cuello no provocó heridas internas. Entonces, es un punto que llama poderosamente la atención. Vamos a darle el seguimiento. Gracias, Ara. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. También apoyando a los rescatistas, porque son muchos rescatistas, para que puedan finalmente encontrar el cuerpo de nuestro hermano que ha partido. Y estamos en oración. Yo creo que con la oración podemos y también por intención de María Felicia, de que se ha sacramentado, nuestra beata paraguaya. Muy importante el apoyo espiritual también para los familiares que perdieron a la oración. La verdad es que hay mucha gente que estamos en oración. Es cierto que esto causa mucha incertidumbre para todos nosotros, incluso para los camaradas, para los familiares y para toda la población. Esta desgracia que pudo haberse evitado, pero ya se han dado los hechos y se está buscando ese cuerpo. Muchas gracias por estar en esta cobertura. Yo creo que esto ayuda mucho también para que todos podamos hacer palanca de oración en este momento. Estamos reiniciando nuevamente un día más de búsqueda, el séptimo día. Estamos desplazando nuestros personales y medios ya por todo el trecho de la zona del río Paraguay. Y también tuvimos la visita del cardenal Alberto Martínez, haciendo una petición de oración, también haciendo un poco una reflexión de que necesitamos, espiritualmente necesitamos de la ayuda de Dios. Y bueno, también nos hace, vamos a decirle, un poco, la visita del padre nos hace un poco, nos da un poco de aliento, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a empezar hoy la búsqueda. Hoy, ahora vamos a iniciar lo que se llama la búsqueda por medio espiral, ¿verdad? Volviendo a retocar todos los lugares de costa, especialmente los lugares donde hay muchos matorrales, lugares donde puede estar el cuerpo trancado, ¿verdad? Hasta, extendiendo esto hasta la zona de San Antonio. Y bueno, con mucha esperanza de poder localizar al desaparecido. Es realmente terrible. Nos lleva hasta la zona de Villa Oliva, en el departamento de Ñimbucú. Según la información que se tiene, una mujer había contactado a través de redes sociales con un médico naturalista, para un trabajo, para algo que pudiera hacer, requirió sus servicios. Ayudarla. Sí, ayudarla, requirió sus servicios. El hombre se fue hasta la casa de la mujer en Villa Oliva, donde ella reside con sus hijos menores de 3, 8 y 11 años. Bueno, dice que llegó allí, preparó toda la cuestión para el trabajo, la actividad que tenía que hacer, hasta que ella pierde el conocimiento. Dice que le dio una especie de brebaje, cierto tipo de... Le invita ahí en ese momento. Claro, porque formaba parte del trabajo que él estaba realizando, supuestamente. Dice que también tenía algo como... Pedía mucho humo y cosas como esa. Ella empezó a perder el conocimiento, prácticamente no podía valerse por sus propios medios. Y ahí viene lo peor. Dice que durante cuatro días, cuatro días abusó de la mujer. En esos momentos, obviamente, las familias, los allegados de ella desesperados. Solo estaban los niños en la casa. Qué horrible. Hasta que llegaron los familiares y allí el hombre abandonó la casa y supieron lo que pasó. Ella dice que el hombre incluso llegó a amenazar a su familia, que si esta se sabía, iban a volver, iban a atacarle a ella, a su mamá también. Ella, evidentemente, está con mucho miedo. Fue llevada hasta el laboratorio forense, los niños también, para ver en qué condiciones estaban. Pero fíjense ustedes lo peligroso que es esto y la situación en la que se encuentra la víctima. Porque dentro de todo, ella sentía lo que estaba pasando, pero no tenía fuerza para valerse por sus propios medios. Cuatro días de seguido. No podía hacer nada al respecto. Y en medio de esto, Rolando, cuando hablas que también había menores en la casa, qué terrible, ¿no? Lo expuesto que también estuvieron ellos. Por eso es importante esta investigación o estos chequeos que se van a hacer. Exactamente. Y hay una persona ya que la fiscalía ordenó su detención. Estamos hablando de... Te voy a mencionar el nombre exactamente. Edgar Ramón Zárate, de 43 años. Es esta persona, ¿no? Es esta persona a quien vemos en fotografías. Y la policía está trabajando para poder dar con el paradero de este hombre, quien dice ser médico naturalista. Hay que ver si es que es realmente. Dice que es de la zona de Ita, en el departamento central. Es lo que se sabe de él hasta este momento. Y lo importante es que sea capturado, porque a partir de estas publicaciones quizá otras personas más también se animen a denunciar si es que existió otro hecho anteriormente, ¿no? Claro. Reiteramos, esto ocurrió en la zona de Ñembucú. Por eso hacemos este llamado especial también a personas que lo puedan identificar y puedan brindar declaraciones. Hasta el momento él sigue prófugo, ¿no? Él sigue prófugo, la causa está a cargo del fiscal Juan Ledesma de Alberti, quien lleva esta causa. La policía está trabajando. Nosotros no vamos a decir su nombre, ni tampoco queremos entrar en muchos detalles para... Respetando también la situación por la que está viviendo, porque me imagino que está con mucho miedo. Gracias por atendernos y queríamos charlar un poco contigo para que nos cuentes un poco cuándo empezó toda esta situación. ¿Cómo te va? Bien. Y ya hace ocho días ya que... Ocho días estaba conmigo el tipo médico. ¿Cómo inició todo esto? ¿Vos viste sus servicios en las redes sociales? ¿Te lo recomendaron? ¿Te hablaron de él? ¿Le conocías previamente? A mí mi mamá fue la que me dio el WhatsApp de ese médico, mi mamá. Yo no sé si mi mamá le encontró en el Facebook y empezaron a mensajear así. Y después me dijo mi mamá que es médico y mandarle la foto de tu esposo y la de su amante. Y así te va a decir exactamente por qué fue que abonó su familia, médico. Y yo ahí empecé a mensajearle al médico y le envié la foto. Y ahí empezó a llamarme él. Y 24 horas al día hablábamos con ese médico y ya ella estaba haciendo el trabajo conmigo. ¿Y él te dijo de dónde era? De Isla. ¿Y cómo surgió la posibilidad de ir hasta tu casa ahí en Villa Oliva? Me endulzaba todo así para caer en su trampa. ¿Él te decía que era necesario irse ahí para que funcione lo que iba a hacer, el trabajo que iba a hacer? Sí, me llamó y me dijo para enviarle un plan de ya 150 mil para poder hacer el trabajo. Porque tenía que comprar más de 10 que sale un millón y algo por ahí me dijo. En total, ¿cuánto dinero llegaste a pasarle a él? 150 mil. En total. Y él luego va a tu casa, luego de esto, diciendo que sí o sí tenía que ser de manera presencial. Me insistía algo, que tenía que venir ausente ya para hacerme la liberación. Porque yo tengo algo en mi estomago que me dieron. Así me decía él. Y vino en colectivo, vino hasta mi casa y esos tres días todo tranquilo fue. Fue muy amoroso, muy amable. Y después de que ya empezó ya, esos cuatro días ya empezó ya a meterme a la pieza, cerró toda la ventana, la puerta. Y mis hijos y eso estaban en la otra pieza, pero le dijo que no salga de ahí. Y a mí me metió en la otra pieza, cerró toda la ventana, la puerta. Y a la noche fue lo que hizo su ritual. Cuatro días de noche. Cuatro días de noche. Y hacía con los cigarrillos ahí en el piso medio cuadrado así. Y ahí en el medio a mí me puso pero desnuda, totalmente desnuda. Y empezó a prender velas, dos velas y uno se apagaba de su vela. Y tenía su bebida y eso. Me derramaba toda la bebida por mi mano, por mi cara. Después empezó a hablar así, con sus jefes, no sabía, qué satanás. Y empezó a tomar él su bebida y eso. Y yo no tomo, le dije, no fumo, le dije, no, tenés que fumar, tenés que hacer ese trabajo. Así se va a quedar todo lo que tenés, entonces tomamos. Y me dio de fumar y de beber. Y después empezó a fumar él. Y con el humo de cigarrillos muchísimas veces me hacía, se toda con mis caras. Y ahí empezó ya a estar mareada, mareada. Y después me dolía mi cabeza. Y después se sentó hacia la pared. Y me dijo, mírame bien con mi cara. Me dijo, mírame mis ojos. Y ahí sí que algo tenía sus ojos, que me dejó totalmente paralizada. Y ahí ya yo no sabía qué me estaba pasando. Estaba completamente mareada. Y después ya empezó ya a darse la vuelta. Lo ves, se atrameó. Y ahí empezó ya a gustar de mí muchas veces. Hasta no volver más. Ya estaba cansada y le dije hasta ahí, hasta ahí soltarme, no, tenemos que terminar esto. Así me decía. Qué bárbaro. Y vos estabas sin fuerza, no podías pedir ayuda, nada. Estaba encerrada ahí en la pieza. No, no me dejaba, luego salía afuera. Cerraba todo, luego la puerta acá. Un ratito nomás me dijo para salir acá afuera. Y yo quería entrar, me iba a quedar en la pieza. ¿En algún momento perdiste el conocimiento? Sí. No, no estaba en sí. Totalmente mareada. ¿Y cómo fue para que él saliera de la casa? ¿Llegaron tus familiares? ¿O él decidió irse? ¿Cómo fue eso? Yo, yo, el padre de mi hijo me envió plata a mí, fue de sus hijos. Y yo me fui a retirar, cuando yo tenía plata en mi mano, le dije a mi hija para ir a comprar algo para que puedan sonar, ¿verdad? Y ahí, él me quitó mi plata en mi mano, para su pasaje. Y él fue a la mañana, ya estaba desesperado. Y él demasiado quería irse, porque él dice que ve más allá. Y que hay mucha gente que está por venir junto a él, que le van a superar. Y ahí empezó a juntar su ropa, todo su bolso y se fue. ¿Y en medio de...? Me fui a llevarla hasta allá, saliendo de Villa Oliva, hasta ahí. Me dijo para que le lleven más allá, pero yo no me seguiré indo más allá. Y después, se quedó ahí un ratito y vino un autobriff junto a él. Y tranquilamente en el autobriff se subió y se fue. Es como si alguien se fuera a buscarle. Sí. Ahora, ¿él te amenazó antes de subirse a ese auto? No, cuando estaba acá. Cuando estaba acá, era quien me dijo que tenemos que terminar este trabajo. Y después me dijo a mi hijo llamada que va a volver otra vez con mi mamá. Que tiene que terminar el trabajo que empezó. Y eso es lo que te da mucho miedo, ¿no? Me imagino. Porque dijo que nos iba a llevar cerca del río, en un monte, así para hacer su trabajo. Que tiene que entregarle a sus jefes, no sé qué cosa es. Pero ahí nos iba a sacrificar a mí y a mi mamá. Iba a gustar de mí y de mi mamá también. O sea, que amenazó en sacrificarte, o sea, lastimarte, matarte a vos, a tu mamá. Sí, a los dos, porque le faltaba a dos mujeres más. ¿Y él quería juntar cuatro mujeres para su ritual? No, él tenía que completar. No sé cuánto más, pero le faltó dos mujeres más. Ah, para un ritual que él estaba haciendo. Sí, y así cuando le entregue a sus jefes lo que le pidió, así va a tener más fuerza. Y a tus hijos también llegó a amenazarme, decía, esas cuatro noches que estuviste prácticamente encerrada, ellos se encuentran bien, ¿hablaste con ellos? Sí, están bien. Le revisaron todo en un hotel y están bien ellos. No, a ellos no le hicieron nada. A mí fue lo que me hizo un chacón. Qué bárbaro. Me imagino que estabas con miedo. Sí, tenía así, con sus cuchillos. Tenía cuchillos en la mano y en la pieza y con eso había las tacones, la bebida y eso. Y me derramaba todo así. Y hablaba así con sus amigos. Como una especie de ente, él estaba hablando todo el tiempo. Sí. Y esa bebida era, que vos le dijiste, yo no tomo, ¿qué sentiste? ¿Era alcohol por lo que vos sentiste? ¿Era fuerte? Sí, muy fuerte. Y con ese caña, tres leones, con ese era que me vio beber también. Y me lavaba todas mis caras, todo eso. Qué bárbaro. ¿Y cigarrillo? Sí, y con sus hermes me hacía pasar todas mis caras, con mis pechos y eso. Sí, nosotros vamos a no entrar mucho en detalle por una cuestión de tu integridad también. Y creo que este relato nos sirve de alguna manera para saber la crueldad con la que actuó este hombre. Y con mi ropa interior también me hacía orinar. Me imagino, una situación tremenda. Y le pedí a la justicia, a la policía que lo detenga porque tenés miedo. Sí. Me dijo a mi mamá que me vaya a hacer la denuncia, pero yo no me fui el juez porque no hacía miedo tenía. Me imagino, pero ya está la fiscalía y la policía buscándole. Sí, porque el miércoles yo ya me sentía mal. En la mañana me sentía muy mal. Mi corazón parecía que iba a explotar así, quería salir con mi boca y después le había visto a mi prima. Y ella fue la que me ayudó. Qué bárbaro. Bueno, nosotros te agradecemos por hablar con nosotros. Entendemos que este relato no es para nada sencillo. Esperamos que se le encuentre. Me lo damos mucho. Sí. Te agradecemos mucho. Vamos a estar acompañando e insistiendo también para que se haga justicia en tu caso. Mucha fuerza para vos, para tu mamá y para tus hijos también. Gracias por hablar con nosotros. Vale. Espero que se puedan agarrar y que hay víctimas más que hablen. También. No se quiere que hablen. Yo tenía miedo, pero después dije tengo que hablar. Exacto. Porque hay muchas víctimas también que están en esa condición también y no tienen miedo para hablar. Exacto. Es importantísimo eso y este relato también. Gracias por tu tiempo. Mucha fuerza. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pero bueno, ¿qué situación fuerte, Sol? Es que escuchar todo lo que pasó a esta mujer en estos días y cómo, bueno, bajo engaños, ¿no? Este hombre iba mencionando que iba a ayudarla en una cuestión sumamente personal. Va hasta su casa. Los primeros días... Le saca 150 mil dólares. Sí, le saca 150 mil dólares. Los primeros cuatro días dice que fue un trato agradable, ameno, nada pasó más allá de lo regular. Pero posteriormente todo se empezó a poner muy turbio. Rituales, bebidas, abuso sexual, cigarrillo, cigarrillo de por medio, los chicos hay amenaza de muerte, un cuchillo de por medio. O sea, una persona muy peligrosa, Rolando. Es una persona bastante peligrosa y, por otra parte, la amenaza a esta mujer y a su madre, a quien le dijo nosotros, o sea, que voy a volver, pero esta vez te voy a llevar a vos y a tu mamá cerca del río porque yo tengo que sacrificarla a ustedes. Entonces, imagínate, Sol, el miedo que deben tener estas personas con una amenaza como esa después de todo lo que ya pasó. Claro. El hombre es oriundo de Itá. Esto ocurrió en Embucú. Se sube a un auto de color gris. Es lo último que se sabe. Si la gente tiene alguna información de esta persona que vemos en esta fotografía, le pedimos que se comunique al 911. Y dice que sería un médico naturalista y aparentemente ofrecía sus servicios por redes sociales. Y si es que hay personas que pasaron por esa situación o que pudo haber tenido algún contacto, denunciar, porque no queda de otra. En este caso, por lo que cuenta ella, hay potenciales víctimas. Sí, totalmente. Porque esto es una persona, lo que hizo es tremendo. Claro, no, hablar de las características y según el relato que escuchamos, una persona absolutamente tratornada, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una circunstancia muy delicada, siempre basándonos en todo lo que nos mencionó la víctima, quien se animó también a relatar lo que vivió. Lo que decimos, y ella menciona también, es que sus chicos están bien, porque mencionábamos eso. Había niños en las casas, ellos también. Le llevaban al médico para chequear a las niñas. Ellos están bien, sin embargo, lo que ella vivió, esta experiencia es un trauma que difícilmente sin el acompañamiento psicológico y muchas otras cosas pueda superar, porque es un caso muy delicado. Y antes de irse, le sacó el dinero también, que era para los chicos que le habían enviado el papá de las criaturas. Porque eso hizo que él, de alguna manera, terminara por soltarla a ella, porque tenía que ir a retirar el dinero. Y allí aprovechó para salir. Una situación tremenda de escucharla. La víctima te genera un montón de sentimientos. Ojalá sea detenido, porque es una prioridad que la persona que hizo esto esté tras las rejas. 15 con 56 en todo el territorio nacional. Y vamos a hablar de esto y me quiero acercar a Sol y a Rolando para contarles. Ya estamos cerca de lo que va a ser los Latin Grammy 2023. ¿Cuándo va a ser? El 16 y 17 de noviembre. Ah, cánta. Ven que hay una gala previa, ¿verdad? Y después está la gala oficial, la más importante de todas, ¿verdad? Bueno, Tierra Adentro, uno de los que están ahí nominados. Ojalá que esta vez la podamos con ellos. Junto con Tierra Adentro también está nominado Vicente Castillo, que es del grupo Los Castillos. Son paraguayos ellos, residentes en Brasil. Muy conocidos también. Ya estuvo nominado en otras ediciones de Latin Grammy con el grupo Chororo, que es de Brasil también. Sí, exactamente. Y en esta canción de India, con Tierra Adentro, él también participa con su arpa. Por un lado eso. Y por el otro lado, Gabriel Sater se llama un actor y también artista brasilero, con quien también hizo la canción Terere, que es un homenaje a la bebida tradicional de nuestra región, en donde también Vicente Castillo le pone un poco de música con su arpa. Terere es parte del álbum de Sater, este brasilero. Él es muy conocido, Sater. Sater, sí, es bastante conocido. Erba 2 se llama el álbum del cual esta canción forma parte. Y también con esta música, Vicente Castillo está también nominado a los Latin Grammy junto con el brasilero. Así que, otro paraguayo más, ¿verdad?, que nos va a representar, por así decirlo. Yo sé que mucha gente conoce el grupo Los Castillos. Es un grupo paraguayo de hace muchísimo tiempo. Vienen ellos en Brasil hace muchísimos años. Suelen venir a Paraguay a dar varios hacer shows, conciertos. Y Vicente Castillo es el arpista y también productor de ese grupo. Y también ya hizo varias canciones con varios artistas. Lindo por nuestra gente. Sí, totalmente. Lindo por los paraguayos, ¿verdad? Que ojalá de alguna u otra manera puedan levantar este premio tan anhelado. La fiscal Rosa Noguera acusó al policía Oliver Lescano y su esposa Ada Ruiz Díaz por el asesinato del militar líder Javier Ríos. Lescano fue declarado en rebeldía luego de que en octubre pasado se escapara de Tacumbú. Hasta el momento nada se sabe de su paradero. Él había grabado un video confirmando que se fugó y que no fue asesinado por el clan Rotella. El militar desapareció el 12 de enero pasado y su cuerpo fue encontrado el martes 24 al costado de un camino de tierra que bordea la reserva ecológica del Banco San Miguel en las inmediaciones de la costanera norte. El trasfondo sería el robo del vehículo de la víctima que en sus ratos libres trabajaba como vol. La Municipalidad de Asunción instalará semáforos con cámaras para el control del tránsito. Es más de 140 intercepciones en una primera etapa para gestión de tránsito y la lucha contra la inseguridad. Se pretende instalar 220 cámaras de distintos tipos en zonas donde se da gran cantidad de circulación de vehículos para tener un mayor control sobre ellos. La intención es que para marzo del 2024 ya se encuentre en vigencia el plan. Esperan cubrir 260 intercepciones de las 300 que tiene la capital. Después de que este martes el nivel del río alcanzara los 6.24 metros en el puerto de Ayolas, un informe ya se neta da cuenta que el caudal descendió a 6.18, es decir, retrocedió 6 centímetros, mientras la altura del hidrómetro de las 16.34 revelaba que la altura era de 6.10 metros, 14 centímetros menos que en horas de la mañana. La previsión de altura del río para los próximos días indica que seguirá bajando en esta zona. Para este miércoles el caudal pronosticado es de entre 6 y 5.6 metros. El sábado próximo la cota estaría entre 5.10 y 4.80. La tendencia es que el caudal siga descendiendo, mientras los damnificados permanecen en albergues temporales y el gobierno anuncia un plan para una solución definitiva para los pobladores de Ayolas. El sargento primero de infantería Alexis Sosa continúa siendo buscado en la misma zona donde había sido encontrada la camioneta en la que viajaban con su camarada, junto con quien fue arrastrado por un raudal y cuyo cuerpo ya fue encontrado en el río Paraguay. Séptimo día de búsqueda de militar desaparecido. Un joven de 27 años fue hasta un banco de la zona de Cuatro Mojones para retirar sus ahorros. Según el hombre, nadie sabía de la operación ni del dinero. Al llegar a su domicilio, delincuentes se llevaron la plata en tan solo un minuto. Ocurrió en el barrio Bocayate de Ñembú. Le robaron todo su ahorro. La carga estaba escondida en bolsas de alimento para peces. A través de un sistema de análisis y monitoreo, agentes de la Senat apostados en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, incautaron 13.000 pastillas de éxtasis. El presidente de Estados Unidos se contactó con el primer ministro de Israel en medio de la ofensiva que el ejército del país hebreo inició en la franja de Gaza, contra objetivos de Hamas. Biden pidió a Netanyahu una pausa para rescatar a los rehenes. La Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió este miércoles castigar a 11 integrantes de la barra del esportivo luqueño con la prohibición de ingreso a los recintos deportivos debido a los incidentes protagonizados en el Feliciano Cáceres. Estarán cinco años sin entrar a las canchas. 16,9, 37 grados la temperatura a estas horas y es momento de repasar de vuelta los datos del tiempo. Así está la ciudad capital con un cielo nublado. La sensación térmica que también es de 37 grados, 44% la humedad, viento este que va soplando, digo bien, a 18 kilómetros por hora. Meteorología nos indica que a partir de la tarde, noche y madrugada vamos a tener lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, temperaturas que no van a descender a pesar de la lluvia. 30 a 27 grados en la noche y 26 a 24 grados por la madrugada. Pronóstico extendido que va a pasar los próximos días. Atención porque se viene un resto de semana pasado por agua. Para mañana jueves, lluvias también con tormentas eléctricas, una mínima de 24, una máxima de 29 grados. El día viernes también hay pronóstico de lluvias, mínima de 24, máxima de 35. Para el sábado también se pronostican lluvias, 26 de mínima, 36 la máxima. Y para el domingo, atención que aparte de la lluvia, la temperatura máxima va a estar bastante elevada. Llegaríamos también a 37 grados. Hay personas ya identificadas de este grupo. La mayoría de los billetes fueron entintados, quemados o están, digamos, fragmentados en algunos casos. Bueno, imágenes que trascendían ayer e impactaban porque prácticamente parece de película ocurría en la zona del departamento de Itapúa, en General Delgado, donde un grupo de criminales detonaba un transportador de caudales y detenidos fallecidos en medio de este contexto. Estas son imágenes del momento posterior que también se compartieron y socializaron muchísimo, ¿no? Gente de la zona que también, de alguna manera, llegaba hasta ese punto para recoger lo que quedó de todo este camión. Y hay novedades. Exactamente. Dentro de ese vehículo que estamos viendo, tipo furgoneta, había explosivos que quedó por el cuerpo de uno de los abatidos, en este caso, que formaba parte del grupo de asaltantes, la investigación que sigue su curso, vehículos que fueron incautados en las últimas horas, detenidos. Hay muchos datos con relación a esto y una investigación que está en curso actualmente y que nos va a actualizar a Alexis. Exactamente, Alexis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Son Rolando, buenas tardes. Es importante determinar la trazabilidad del material explosivo que ingresa a nuestro país. Para eso, la intermediación de la Dirección Nacional de Material Bélico de las Fuerzas Armadas de la Nación es determinante. Y a propósito de esa trazabilidad, evidentemente, el lote utilizado ayer ya fue identificado. Esto, aparentemente, pertenece a una cantera de la zona del Alto Paraná, que hasta ahora no fue identificada por razones investigativas. Sin embargo, existe información sobre ese punto y es importante, primeramente, saber cuál es la intervención de la Dimabel, que ya proporcionó estos datos a los investigadores, pero por sobre todo, el paso a paso. Primero, primeramente, aclarar que no se trata de dinamita en gel, por sobre todo, es material explosivo en gel en forma de banana. La dinamita es relacionada al TNT, me explicaban, dentro de otras cosas. Pero ya estoy con el experto, estoy con el explosivista, estoy con el capitán Inocencio Javier Calabrese. ¿Cómo le va, Calabrese? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lacey, a toda tu amable audiencia. Bueno, vamos por parte. Este material explosivo, ¿cómo se da su ingreso al país? Normalmente, mediante la intermediación de las personas jurídicas acreditadas dentro de la Dimabel, una vez que ingresa al territorio nacional, la Dimabel deposita sus depósitos en Piribibuy. Para la comercialización, entonces, la Dimabel, mediante compras, realiza el acompañamiento hasta la cantera habilitada. Y acompañando justamente el proceso de la Dimabel hasta la ubicación del lugar. O sea, llega el material, va a los depósitos de la Dimabel y a partir de ahí, hasta que entreguen al depósito de la cantera, es el acompañamiento. Así mismo, así mismo. Una vez ya depositado en las canteras habilitadas, son responsables las personas encargadas de la empresa. Ellos deben ir pasando un listado del material utilizado ya en las explosiones. Normalmente, el sistema integrado de la Dimabel, actualmente, mediante controles justamente alternados, ellos deben remitir la utilización del material del lugar, de la voladora utilizada. Este material explosivo, mediante el código de barra, pudimos justamente hacer las derivaciones correspondientes y ya fueron materiales que supuestamente se utilizaron para una voladora en cantera. O sea, esta empresa le dijo a la Dimabel que esos explosivos fueron utilizados en su momento. Algunos son los accesorios, porque tenemos que tener en cuenta que las bananas encontradas en el lugar fueron borradas, los códigos de barra, para poder realizar la trazabilidad del material. Entonces, acá podríamos hablar de negligencia de la empresa, complicidad, o sea, ¿cómo puede catalogarse? Y podemos, justamente, una complicidad, pero tenemos que dejar a cargo de los órganos correspondientes para justamente justificar eso. Claro, ¿cada empresa, cada cantera, aparentemente, tiene un explosivista encargado de pasar la lista al propietario que posteriormente remitía a la Dimabel? Tiene un responsable, en este caso, el plan de fuego que está firmado justamente por el explosivista encargado donde especifica la cantidad de material utilizado durante la voladora, ya sea de explosivos y accesorios. Ahora, con respecto a la empresa en específico, ¿qué tipo de material es el que se utiliza? Porque decía, ¿partes de la voladura, no? Sí, podemos, justamente, certificar mediante las muestras encontradas que son materiales explosivos encartuchados. Son derivados de nitrato de amonio, justamente, para descartar, justamente, otro tipo de material. Ahora, ¿es solo de uso mineral, para explotación mineral, o se le da otra utilización también a este tipo de explosivos, capitán? Todos los materiales explosivos que se importan mediante la Dimabel como órgano regulador son para el uso exclusivo de voladuras en canteras. De ahí que la empresa utilice para otro fin, entonces ya escapan nuestras posibilidades. En un marco de suposiciones, y yo sé que usted no es el responsable de esa ley en específico, o sea, ¿pudo haber una deslealtad del explosivista, complicidad, por qué no del propietario, o algún funcionario que pudo haber robado ese lote? Sí, así mismo, así mismo. Las empresas encargadas, justamente, derivan la responsabilidad del explosivista y a los técnicos encargados de las voladuras. Ellos remiten un informe, y eso elevan a ellos a la Dimabel mediante el sistema integrado. Nosotros, en ese instante, podemos tener la utilización exacta del inventario actual de la empresa mediante este tipo de documentación. ¿La empresa es de Alto Paraná? La empresa está ubicada en Alto Paraná. ¿No se puede decir en el momento de eso? Por el momento, todavía, justamente, estamos omitiendo eso para poder, justamente, investigar y tener un resultado ya específico. ¿Con el propietario de la cantera ya se conversó? Ya tuvieron conversaciones también los directivos de la Dimabel. ¿Y, evidentemente, las autoridades investigativas? Desconozco eso, porque Dimabel, justamente, tiene que remitir al Ministerio Público luego los resultados de la investigación. ¿Ustedes tienen la documentación, evidentemente, que esa empresa remitió informes sobre la presunta utilización de esos explosivos? Tenemos, justamente, el material del cordón detonante, que es un alto explosivo, y se utiliza como accesorio para hacer una voladura. No así, aún todavía, de la mecha lenta, que en este caso no están teniendo los códigos de barra, y el estopín pirotécnico. Y también las bananas que fueron borradas y adulteradas, justamente, los códigos de barra. Capitán, con mucho respeto, ¿es la voladura? La voladura son los trabajos de explosiones en una cantera, ¿sí?, para la extracción de las piedras. ¿Las piedras? De las piedras, sí, así mismo. Con respecto al material explosivo utilizado, ¿cuántas son las canteras que actualmente trabajan con la Dimabel para este tipo de certificaciones? Actualmente, o sea, no te puedo dar un número exacto, ¿verdad?, porque hay otro órgano responsable, justamente, eso, pero está entre 80 a 100 canteras habilitadas por la Dimabel, habilitadas de forma legal. ¿Ellos solicitan a través de una importadora o una persona jurídica? Por medio de, o sea, una persona jurídica, son ellos intermediarios con el fabricante. En este caso, todos los explosivos están trayendo del Brasil. ¿Del Brasil? Sí, del Brasil. Ahora, Capitán, o sea, ¿hay una empresa importadora o cualquiera puede importar, mediante la certificación de Dimabel, ese material explosivo? Cualquier persona jurídica acreditada dentro de la Dimabel puede importar, puede actuar como intermediario autorizado justamente por la Dimabel. También hay que tener en cuenta que el mercado negro está latente, ¿verdad?, o sea, que estos materiales explosivos también se pueden traer, no justamente por la Dimabel, también se puede tener acceso mediante justamente la comercialización ilícita. En específico, sí, había trazabilidad, pero no así de la banana en cartuchada que está borrado justamente en los códigos de barro. ¿Puedo ser material rearmado, Capitán? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que el material explosivo, la banana, eso viene? Yo te hago la consulta del absoluto desconocimiento. La banana que se pudieron, que pudieron darnos justamente las fotos del lugar, verán, los que encontraron, las partes que encontraron fueron bananas completas, encartuchadas completas, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Se tiene conocimiento de qué cantidad de explosivos habría en nuestro país de manera legal? La señal de Alexis, que sigue haciendo las consultas, realmente de lo que ha sido este tremendo caso ayer que ha conmocionado a todo el país. Exactamente. Y el material que se utilizó para estallar este transportador de caudales. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Recibimos a Jorge Escurra en Tarde Noticias. Hola, Jorge. Hola, Rolando, un saludo para vos, para todos los compañeros y para toda la teleaudiencia de C9N. Nosotros seguimos aquí en el evento denominado 2I, en el Centro de Eventos de Paseo de la Galería, en compañía de Raúl Sloninsky, quien es director de contenidos propios, Raúl, con relación justamente a la televisión abierta y la vigencia que tiene actualmente. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien lo decís. La idea un poco es hablar de la vigencia de la televisión abierta en este nuevo mundo donde las tendencias digitales también están apareciendo y se están siendo parte. Un poco cómo unir estos dos mundos para generar más audiencia, más televidentes y más contenido. Definitivamente el que manda en este medio es el contenido. Entonces hay que buscar la mejor manera de mostrarlo. Bueno, ¿cuál es el secreto para llegar a ese éxito de contenido, por lo menos que ese contenido tenga éxito? Bueno, nuevamente, en este mundo digital donde las pantallas son infinitas, se puede consumir de una tablet, se puede consumir de un celular, se puede consumir de la propia televisión, los productos tienen que estar armados 360, todos los productos tienen que tener su pata digital y vos tenés que tener la posibilidad de verlo donde a vos te guste y donde a vos te plazca más. En cuanto a la televisión abierta, el contenido variado que hoy en día se presenta, ¿es suficiente? ¿Hay que estar implementando novedades acá? Yo creo que, como digo siempre, que la televisión abierta es como la locomotora, es la que marca el camino y todo el tiempo tiene que estar reinventándose y todo el tiempo tiene que estar generando contenido de calidad. El contenido de calidad y la credibilidad es lo que marca la televisión abierta. Todo el resto acompaña, pero la televisión abierta es la que marca el camino. ¿Cómo has visto hasta este momento el desarrollo de este evento? Bueno, el evento está muy bueno, está espectacular, los oradores son toda gente de alto prestigio y bueno, claramente la tendencia es un poco la misma y la que estamos conversando. Muchísimas gracias Raúl. Y bueno, también, gracias Raúl. Y aquí también hay otras personalidades. Fernando Bonanni en vivo para C9N. Un gusto con relación a este evento y todo lo que tiene que ver con la televisión abierta, el marketing, la creación. Bueno, de verdad estamos muy contentos con el resultado del evento. Ya vieron la cantidad de gente presente, gente de MITIC incluso, de la CAP, los auspiciantes, las agencias, los medios. De verdad lo que creemos desde la PAP es esto, que tenemos que volver a tomar conciencia de la importancia de lo que es la comunicación. No caer en tecnicismos, sino simplemente recordar que somos personas que estamos comunicándonos todo el día. Y la comunicación usada en las empresas tiene un resultado realmente increíble. Ahora en la exposición que vamos a ver a continuación, justamente uno de los datos que vamos a ver es el resultado real de las empresas que generan buena comunicación de las otras empresas. Resultado real en negocio, en dinero. Y entender que esto de la comunicación va mucho más allá de lo que es exclusivamente la publicidad. Tiene que ver con la comunicación de gobierno, con la comunicación de lo que hacen las empresas. Vamos a ver datos ahora a continuación de los consumidores. Es decir, nosotros mismos en Latinoamérica y en nuestro país en particular esperamos más de las empresas que a veces incluso de los gobiernos. Entonces, lo que queremos mostrar es el potencial que tenemos como industria, el potencial que genera el crecimiento de esto en la vida real de las personas. Y de vuelta, la responsabilidad. Entender que una buena comunicación genera buenos resultados y una comunicación sin tanto profesionalismo a veces genera problemas. Y romper algunos mitos. Es muy fácil caer hoy en día con esto de las fake news. Nosotros también solemos caer en temas como tal medio ya no funciona más, el otro dejó de ser y no es real ninguno de ellos. Lo que estamos viendo con números reales, no con suposiciones, es que realmente lo que está pasando es que cada vez hay más medios que comparten la presencia o la atracción del consumidor. Entonces, no es real que ningún medio está desapareciendo. Lo que se hace es potenciarse. El ejemplo más fácil de la canción famosa de El video va a matar a la radio no fue real y hoy tampoco es real que los nuevos medios están haciendo desaparecer a los tradicionales. Muchísimas gracias, Fernando Bonani de la APAB. Y bueno, gracias por su tiempo y también felicidades por este emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias por la participación y los abordamos para el resto de las charlas. Perfecto, gracias Fernando Bonani, quien es también miembro de la APAB y publicista bastante reconocido en nuestro país. Mientras, nosotros seguimos aquí en el evento denominado 2 y organizado por la Asociación Paraguaya de agencias publicitarias en torno a todo lo que tiene que ver con marketing, televisión y medios digitales. Gracias, Jorge. Vamos a estar acompañando lo que va a ser toda esta jornada más interesante. Nosotros volvemos acá para hablar de noticias del plano local y específicamente del ámbito político. Nos pasa un día cuando hay sesión que... No hay paz. No hay paz. No hay paz. Bueno, ¿sabes lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados? ¿De qué me acordé? Hoy volvió Yamiles Gaita, ¿verdad que le suspendieron por todas estas cuestiones de sus dichos? Sus comentarios totalmente machistas y misógenos y muchas otras cosas. Bueno, él volvió y justo el día que volvió Yamiles Gaita otro diputado, en este caso Rodrigo Gamarra, él es parla suriano, él es diputado colorado, lanzó unas acusaciones así, poco felices. Estaba hablando de ONGs y de lo que dejó el gobierno de Mario Abdo Benítez hasta que en un momento dado calificó de la siguiente manera a sus colegas parlamentarias y eso desató la furia de las mujeres. Escuchen lo que decía el legislador. Por lo visto, mucha gente no lee un diario de gran circulación y no se dan por enterados entonces de lo que ocurre o lo que se descubre del gobierno pasado y de sus grandes fatos y negociados. Por eso le felicito a esta gente, presidente. Porque por lo visto tienen o santo aparte o no sé a qué religión se congregan. Que la fiscalía tampoco por lo visto lee el diario. No le escucho a los paladines de la anticorrupción que se cortan las venas y se rasgan las vestiduras cuando el presidente de la república actual se tropieza, estornuda o mira a los costados. Pero cuando son chanchos en nuestro chiquero están bien perfumados. Entonces solamente sumarme a esa felicitación a esta gente que goza hoy de la impunidad, que goza del silencio, que aturde con el dinero del pueblo, que fue utilizado en campañas políticas con urreros VIP, con secretarias VIP, con clanes familiares y que pueden caminar por la calle con absoluta tranquilidad y normalidad. Porque acá ni las locas del Congreso, del Senado, ni nadie se dio por enterado y por lo visto nadie se va a enterar. Muchas gracias, presidente. Se trató de locas a sus... Las locas del Congreso, dijo. Las locas del Congreso. Primero las locas del Congreso y después apuntó las locas del Senado, pero se dio cuenta ya de que había metido la pata. Y por supuesto la reacción de las legisladoras, las diputadas principalmente, no se hicieron esperar y ellas levantaron la voz con relación a las expresiones del diputado Damarra. Esto es lo que decía. Si no es locas, pero estamos en este lugar. Por favor, colegas, vamos a hacernos respetar. Como dijo la colega Rocío Vallejo, disculpe que la mencione, hoy volvió de una sanción un colega que nos faltó el respeto. Y nosotras tenemos que exigir que se nos trate con respeto. Si yo me hubiese parado en este lugar o hubiese encendido mi micrófono y en mi alocución hubiese dicho que el resto de los 19 son unos locos, hubiesen venido por mí y hubiesen planteado mi sanción hoy mismo. Y de nuevo estamos permitiendo faltarnos el respeto entre colegas. Y después el discursito es tratémonos con respeto y con amor. Y si yo le hubiese tratado de locos al resto de los hombres que están en este lugar, me hubiesen leído el reglamento a mí. Necesitamos que nos tratemos con respeto o necesitamos avanzar con un protocolo contra la violencia de género en este lugar. Porque la violencia es siempre hacia nosotras. Y no importa si se está refiriendo a la senadora, porque se corrigió el colega después, sabiendo que esto es lo que va a generar. Y a lo mejor, gracias a que Rocío y yo hablamos en nombre de las 19 locas que estamos acá, pues él se volverá un poco más famoso en Twitter. Porque ese es su objetivo. Señor presidente, me parece una falta total de respeto, señor presidente, que el colega se refiera, y también aclarándole que hablé de los hechos de corrupción en mi alocución, pero como no se escucha, que se refiera a las mujeres como las locas del Congreso. Dijo primero del Congreso, señoras diputadas. No se refirió a las 19 locas de este recinto, más las locas del otro recinto, después específico del Senado, pero del Congreso formamos parte diputadas y senadores. Senadoras, perdón. Diputadas y senadores. Senadoras, perdón, me salen, no, senadoras y presidente. En realidad es una falta de respeto total. Parece que no se aprendió. Hoy Ailey está volviendo de su sanción y ya estamos otra vez con las ofensas personales a la mujer. Las locas del Congreso. Yo no sé si vamos a permitir, queridas amigas coloradas, que nos traten de locas. Realmente. Una. Bueno, y este fin de semana nos, nuevamente nos convoca la solidaridad a todos los paraguayos. Estamos a días de una nueva teletón y por eso nos estamos preparando y estamos en contacto, sí, con Blas Verón. Él es uno de los encargados del equipo de voluntarios que, bueno, me imagino que en estos dos días que se vienen, están ultimando ya los últimos, últimos detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sol. Así como decís, un equipo gigante de voluntariado a nivel país. Más de 20.000 jóvenes, entre adultos, niños, familias enteras, ciudades completas. Están ya trabajando para lo que se viene desde 10 y 11, que estamos en 60 dos días. A full, a full, ultimando detalles de la colecta. Viendo varias actividades que ya vienen haciendo las iniciativas, algunas que llegaron a sus metas solamente con actividades previas. Así que estamos a full, a full. Y estamos a las personas que se sigan sumando, a que sigan colaborando y también se pueden seguir sumando al voluntariado. Porque estamos todavía armándole que lleva salida a la salida. Me encanta. Vemos un poco de las salidas que hicieron en estas jornadas. Ya empezaron con la colecta en algunos fiendes. Dragonzín de por medio también. ¿Qué tal va eso? Seguimos con Dragonzín el fin de semana. Impresionante el carisma que tiene Dragonzín. La alegría que genera en las calles, en las personas. Esa ternura también que transmite es impresionante. Así que estuvimos el fin de semana con la pre-colecta en las calles, en supermercados, en shopping. Y super bien. El cariño de la gente siempre se siente. Ya lo sentimos este año en la pintatón también que lo estuvimos haciendo. La solidaridad se manifiesta de muchas maneras. Si, por ejemplo, algunos nos tienen para donarnos, donarnos una sonrisa, ese acompañamiento, esa fuerza para los voluntarios, que también es superimportante. Así que a full se siente lo que queremos celebrar este año, justamente que es estar orgullosamente solidarios. Bueno, para cerrar, ¿la gente todavía puede formar parte del voluntariado? ¿Esto ya está cerrado o todavía hay chances? Se pueden seguir sumando, nos pueden escribir al 0983-594-603 y también pueden entrar a arroba voluntaria de Teletón PI, ahí van a encontrar un link, se pueden seguir sumando. Todo lo que ustedes hagan suma demasiado para las familias de Teletón y también retribuye para horas de detención, para pasantías sociocomunitarias, para retorno social de becas y un montón de aliados que tenemos dentro de la familia de voluntariado y por sobre todo conocer gente nueva, pasar bien y lo más importante que es ayudar a que estas familias, estas 1.615 familias sigan recibiendo esta atención de calidad de la Fundación de Teletón y por qué no lograr que más familias se suban para el 2020. Muchísimas gracias Blas, nos vemos este fin de semana, el saludo a vos, a todo el equipo, sabemos que lo van a dar todo como cada año, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo, estamos. Tarde Noticias, fue auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. Bueno, vamos cerrando ya Tarde Noticias en su edición de este miércoles, ustedes van a continuar con las informaciones ya en el Noticiero Central con Mercedes y con Aníbal. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Buenas, 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 buenas. Mucho calor. Calor. Al abrazo. Sí, 37 grados. La sensación tiene que estar orillando los 40 o superámenes. 39 grados. Por ahí. Se siente. Yo recién fui al estacionamiento y golpea. ¿Pero va a llorar? Sí, mañana a la madrugada y vientos. Hay un aviso meteorológico vigente, 120 kilómetros por hora el viento. Y gran parte de la... A jugar por las últimas experiencias, esto es muy peligroso. Acapara prácticamente toda la región oriental y gran parte del presidente de aquí, según el mapita de meteorología. Vamos a ver, vamos a esperar. A cuidarse por la duda, a tomar las precauciones. No, olvídense de salir cuando llovió demasiado. Olvídense de intentar atravesar calles que pueden llegar a ser sumamente peligrosas porque todavía seguimos buscando al militar desaparecido. Sí. A una semana. Séptimo día. Sí. Bueno, hoy para hacer un resumen, creo que nos llamó mucho la atención, por eso decidimos hurgar un poco más, es lo ocurrido en Villa Oliva. ¿Qué pasó? Una mujer que estuvo cuatro días prácticamente inconsciente en su casa, siendo abusada, cuatro días consecutivos siendo abusada por un médico naturalista. ¿En su casa? En su casa. ¿Y cómo vive sola ella? No. Te voy a contar rapidito el resumen de la historia. Ella recurrió a los servicios de un médico naturalista porque hablamos con ella y nos contó detalladamente lo ocurrido, que es un relato tremendo. Su mamá le dio un número de un médico naturalista porque la creencia de ella, quería saber cosas, decía, de su relación que había terminado y cosas como esas. Ah, tipo un vidente. Algo por el estilo. Bueno, entonces le contacta por mensaje, le pidió que le envíe la foto de ella, de quién era su marido y todo lo demás. Ahí empezaron a hablar por teléfono, por mensaje. Después el hombre le dice, me tengo que ir porque tengo que hacer presencial el trabajo. Era de Ita, ahí se fue. ¿De Ita? De Ita. Se fue ahí hasta Villa Oliva. Estuvo y ella cuenta que en un momento dado, en horas de la noche, empezó a preparar cosas, tipo serían bebidas alcohólicas, etcétera, brebajes, brebajes y cosas como esas y hacía humo, 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 humo. En un momento dado, yo empecé a perder el conocimiento. Mis hijos estaban encerrados en la puerta de al lado. Tenía un hijo de tres años, de ocho y de once años. Solamente ellos se encontraban allí. Y ella empieza a contar que a partir de ahí le pidió, porque es relato de ella, ella lo contó, le obligó a que se desvistiera, que sacara toda la ropa, que se arrodillara y después le empezaba a bañar con el brebaje y con el humo de por medio. ¿Y el marido? Empezó... No, y justamente por el marido lo que estaba haciendo el trabajo. Se había ido la casa. Y ahí empezó a abusar de ella sistemáticamente, cuatro días consecutivos. ¿Y las criaturas? Estaban encerradas en la pieza. ¿Cuatro días encerradas? Cuatro días, cuatro días. Desesperante, como ella contaba, porque decía que ella ya no tenía fuerza, ella ya no podía nada. Pero vivía en un descampado, no tenía vecinos. Y no podía reaccionar hasta que el marido, creo que el ex marido envió un mensaje, el papá de los niños envió un mensaje que había enviado plata para las criaturas. Y en eso el hombre decidió salir de la casa. Dice que le esperó un auto gris y en ese subió y salió del lugar. Le había cobrado ya 150 mil guaraníes por el trabajo que tenía que hacer. El hombre está prófugo. Imagínense usted. Y después la amenazó. Va a cerrar nomás. Después la amenazó. Antes de eso le dijo, yo voy a volver por vos y por tu mamá. Porque yo necesito completar un trabajo que estoy haciendo. Y yo necesito sacrificar dos mujeres. Necesito llevarla cerca del río y voy a sacrificar. Y vos y tu mamá van a ser sacrificadas. Le dijo. La mujer está con miedo tremendo. Y lo fue llevado a psicólogos. Se hicieron el estudio forense en estos días. ¿Esta semana? Sí, sí. Ella nos contó detalladamente todo lo que pasó. Escalopeante el relato de ella. No sé, debe formar parte de un ritual también de este hombre. Pero todo lo que pasó fue terrible. Que los niños no hayan gritado, no hayan podido o que no existan vecinos. A lo mejor mientras ella estaba bajo los efectos de algo generado por él. Él socorría a los niños. Algo para comer, algo para... Claro, porque no es que de entrada ya hizo eso. Él llegó, medio que tomó confianza y ahí empezó todo. Pero es terrible. Ojalá puedan detenerlo porque lo están buscando. 43 años tiene esta persona. Y no está en ITA, no está en su domicilio, no se sabe nada. No, no, lo están buscando. El fiscal Juan Ledesma es el que lleva la investigación. El hombre ya está siendo buscado y hay que ver porque probablemente haya otras víctimas. Así es que... Ayer hablábamos de otro médico naturalista que fue condenado a 15 años. 18 años. Qué locura, ¿eh? A tener cuidado, gente, con esta clase de personas, ¿eh? Que venden historias. Sí. Bueno, gracias, Rolando. Nos vemos. Hacemos el cierre y ya venimos con los datos del tiempo. Tarde Noticias. Fue auspiciado. Fue auspiciado.